... ... ... ... ... Ahora nos bañamos todos juntos, no sé. ¡Cala! ...el sonido y pensaron que era una réplica, pero al salir de la casa se dio un versante que eran casi de 350 años, son de lo que... ...el tipo de casas de adobe todavía, que precisamente...